Allí, en Nerva, pinta uno de los cuadros más importantes, La muerte del torero, que tanta impresión causó a su regreso a París. Una impresión que es superada en la exposición que realiza en 1914, en la que cuelga una de sus obras maestras, Los ídolos. Tras esa nueva etapa en el País Vasco, el pintor regresa a Madrid. Vive primero en el Paseo de Rosales, y después se traslada a la calle La Casca. Trece años ha estado fuera de la capital, y en ese tiempo los horizontes de Vázquez Díaz se han abierto. Las exposiciones, el apoyo de personalidades como Unamuno, Falla, Juan Ramón Jiménez o Zuloaga, y su trabajo continuo, empiezan a abrir una sólida brez. Además de en los sectores artísticos, su nombre se va haciendo popular, gracias a las ilustraciones que desde 1919 aparecen en los diarios El Sol, La Voz o ABC. Daniel Vázquez Díaz obtiene la medalla de oro en la Exposición Internacional de París. Su posición acaba de consolidarse en España con la concesión de otra medalla de oro, la de la Exposición Iberoamericana de 1929, y con el encargo y realización de los frescos de la Rábida. Los frescos del Monasterio de Santa María de la Rábida suponen un manifiesto del estilo severo y arquitectónico de Vázquez Díaz. Un maduro resumen de lo que han sido sus influencias y anhelos expresivos. Además de la recuperación de una técnica, la del fresco que había caído en el olvido. La representación de la gran gesta colombina se llevará a cabo entre el 12 de octubre de 1929 y el mismo día de 1930. A pesar de la oposición y del boicot de los medios académicos más conservadores, Daniel Vázquez Díaz obtiene la Cátedra de Pintura y Composición Decorativas e inicia sus enseñanzas en la Escuela Superior de Bellas Artes. En la España agitada de 1934, Daniel Vázquez Díaz recibe la Medalla de Oro en la Exposición Nacional de Bellas Artes celebrada ese año. El contacto con el mundo de la cultura va aumentando la galería de personajes retratados por el lápiz o el pincel de Vázquez Díaz, que no en vano es considerado como un testigo humano. Más de 300 biografías de los hombres más señeros del siglo XX nos dejó pintadas el artista onubense. Los monjes blancos, cuadro en el que queda patente su admiración por Zurbarán, obtiene el gran premio en la primera exposición bienal hispanoamericana de 1951. El último gran homenaje al mundo taurino, la cuadrilla de Juan Centeno, le vale la medalla de honor en la Exposición Nacional de 1954. Y en 1955 consigue el gran premio de honor de dibujo en la Tercera Bienal Hispanoamericana de Arte, celebrada en Barcelona. Eva Agerholm, la escultora culta y de sensibilidad exquisita, a la que conoció en los lejanos años de París y con la que contrajo matrimonio en Copenhague, muere en enero de 1959. Daniel Vázquez Díaz queda sumido en una soledad que a duras penas pueden combatir su hijo Rafael y la esposa de este Margarita, a partir de la muerte de Eva, el pintor se encierra en sí mismo. Vive apartado del mundo cultural y artístico. En cierta medida, su pintura se hace eco de ese retiro y sufre un estancamiento, como si Vázquez Díaz hubiese dado por finalizado su ciclo creativo. Por esas fechas, es elegido miembro de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, pero renuncia a formar parte de la misma. Las causas hay que buscarlas años atrás. Finalmente, y a modo de reconciliación postrera, años después, el pintor acepta su asiento de académico. El acto se celebra el 15 de enero de 1968, fecha en la que Vázquez Díaz cumple 86 años. El discurso de ingreso versó sobre los hermanos Baroja, Pío y Ricardo, una vida que llega a su fin el 17 de marzo de 1969, a las puertas de la primavera. Una primavera que habría de recordar, en el despertar de sus luces y colores, los lienzos de aquel andaluz que pasó por el mundo dejando una huella.